Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el caso del predio 30-30, donde este fin de semana murieron tres personas en una estampida humana durante un concierto. En la línea telefónica yo tengo a mi compañera Dalila Ramírez, tú nos tienes todos los detalles. Dalila. ¿Qué buenas tardes? Les hallé en este predio en Ecatepec el secretario de gobierno, general del gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, señaló que dentro de las primeras indigatorias y acciones, el ayuntamiento de Ecatepec determinó dar por suspendidos o suspender a tres funcionarios del ayuntamiento. Estos funcionarios suspendidos por estos hechos, mientras se realizan o se llevan a cabo estas indigatorias, don Sergio Eduardo Ruiz Moreno, director de protección civil, Fernando Caballero, director de gobierno, y Arturo Miranda, subdirector de gobierno. Bueno, comentarte pues que también no descartaron que el alcalde, Pablo Bedoya, así como la propia empresa, pues puedan llegar hasta estas investigaciones o hasta las investigaciones con ellos. No descartó tampoco que el alcalde pues pueda ser llamado ante las autoridades correspondientes. Señaló que además encontraron ahí, de acuerdo a las indigatorias, tres cartuchos percutidos del calibre en nueve milímetros, así como dos ojivas deformadas en esta zona, lo que dijo pues llevaría a pensar que si hubo alguna detonación de arma de fuego en este predio. Comentarte pues además que, pese a que se había comentado pues el lunes pasado que hay una suspensión para los eventos masivos aquí en la entidad, pues hoy comentó el secretario de gobierno que él estará entablando alguna plática con los presidentes municipales y con los ayuntamientos que tienen programado algún tipo de evento masivo en este fin de semana para que les pueda comentar que si cumplen con las medidas correspondientes, los puedan llevar a cabo. Creo que el gobierno ciudadano busca dedicar a las personas, a los jóvenes que vivieron en estos eventos masivos, en estos bailes populares, ni tampoco a los empresarios que se dedican a ese tipo de eventos, pero si buscan que cumplan con las normas de protección civil que se establecen al respecto. Yuris, prácticamente lo que hoy comentó respecto a estos hechos, señaló pues que llegarán hasta las últimas consecuencias en los mismos. Pues ahí está mi querida Dalila Ramírez, entonces la actualización queda así, cesaron a estos tres funcionarios, las investigaciones podrían llegar hasta la empresa que organizó el baile, y por lo pronto, mientras, contrario a lo que se había dicho en los días anteriores, siempre y cuando las empresas que tengan organizado algún bailón o evento o concierto allá en el Estado de México, siempre y cuando cumplan con todas las medidas de seguridad, sí podrán llevarlas a cabo. Es correcto, eso es lo que comentó el día de hoy, comentaba pues también que muchos han criticado que por ejemplo el Hell in Heaven no se llevó a cabo por cuestiones de medidas de seguridad, y este sí, sin embargo, precisaba que el anterior evento, el Hell in Heaven, pues se iba a llevar a cabo en un predio que es del gobierno del Estado, y este evento que se llevó a cabo en Ecatepec, pues es en un predio de carácter privado. Por eso es que en aquella ocasión, pues las propias autoridades no dieron el visto bueno o la autorización para este evento, porque no reunía con las características de este caso de protección civil. Sin embargo, en este otro predio que es en Ecatepec, el 3030, que es de carácter privado, pues ahí las autoridades fueron las que dieron los permisos correspondientes para que se llevara a cabo este evento. Pues ahí está, muchas gracias Dalila, un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.